El Metropol Parasol, coloquialmente llamado Zetas de Sevilla, es un proyecto situado en la Plaza de la Encarnación. Su objetivo fue la renovación urbana del espacio, que para el momento se veía afectado por distintos acontecimientos. En términos históricos, la plaza data del siglo XIX, época en la cual el mercado era su uso principal. Sin embargo, con el paso del tiempo, la estructura presentó fallas y se tomó la decisión de derrumbarla. Por lo anterior, los comerciantes debieron ser trasladados a un mercado provisional que se ubicó en la esquina de la plaza, mientras que el espacio restante se adoptó para el uso de parqueaderos públicos. Con el tiempo, el parqueadero requirió de una expansión subterránea que dio lugar al descubrimiento arqueológico de ruinas romanas. En medio de las excavaciones, los comerciantes reclamaron las males condiciones en las que se encontraban y solicitaron ante la alcaldía la devolución de su antiguo espacio. Frente a las potencialidades que se presentaban en la zona, para el año 2003, la alcaldía decide lanzar un concurso en donde se propone la creación de un hito arquitectónico que funcione el comercio y el hallazgo arqueológico. El proyecto ganador es el que está en pie actualmente, propuesto por el arquitecto alemán Jürgen May. Es una obra caracterizada por su monumentalidad y el uso de la estructura reticulada. En términos de diseño, la obra respondió a dos determinantes. En primera instancia, está el significado de la plaza. Su papel como único espacio urbano en el denso tejido de la ciudad medieval ameritaba la explotación de la variedad de actividades que se producían allí. Asimismo, debía convertirse en un nuevo y contemporáneo centro urbano, en el cual la infraestructura altamente desarrollada activara la plaza como destino atractivo para turistas y locales. Ante esta realidad, el arquitecto presenta un esquema de grandes estructuras que alberga un museo arqueológico, un mercado, una plaza elevada y un restaurante al interior de los parasolos, como también una terraza panorámica en la superficie de estos. En segunda instancia, está la estructura y su complejidad. El servicio que debió ofrecer el proyecto, sumado a las grandes luces que se iban a manejar y a la dificultad que requería el diseño, dieron lugar a una estructura compleja, basada en la interconexión de módulos formando retículas. Evidentemente, esta sesión forjó un impacto directo en la expresión del proyecto, generando que un hecho netamente estructural se convirtiera en el detalle estético más importante de la obra. Gracias por ver el video. Construcción El 26 de junio del 2005 se inició la obra, bajo el mando de Jürgen Meyer, los ingenieros estructurales de la firma Aru y sus dos equipos de trabajo, el equipo de proyecto y el equipo de concurso. En principio, el material escogido es metálico, pero para el año 2007 se presentan problemas económicos que dan lugar al cambio de material. La obra continuó su proceso en madera y aseo. El proceso constructivo fue largo y presentó varias falencias presupuestales. La cifra inicial era de 50 millones de euros financiados por el Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, la falta de análisis previo llevó a que la cifra se transformara en 85 millones de euros, para finalmente ser inaugurada el 27 de marzo del 2011. Materialidad Luego de que se definiera cuál iba a ser la forma del proyecto, los ingenieros y los arquitectos del mismo tuvieron que enfrentarse a la búsqueda de un tipo de estructura para construir dicho proyecto. Existían fundamentalmente dos posibilidades estructurales, una estructura radial y una estructura ortogonal, es decir, una malla. Luego de varios estudios, cálculos y pruebas, se concluyó que la mejor forma para construirlo era con la estructura ortogonal, debido a que ésta era más eficiente tanto en estática como en cantidad de material, por lo tanto, era más económica. En un principio, la estructura estaba pensada para construirse en acero, pero se cambió y se decidió usar madera, porque aunque iba a ser más gruesa, para dar la mayor estabilidad, iba a ser más liviana y no iba a sufrir tanto de pandeo, como posiblemente si lo haría el acero. A pesar de todo lo anteriormente dicho, no podemos decir que todo el proyecto está construido puramente en madera con uniones de acero, sino que cada tipo de espacio requirió unos materiales y unas características especiales. Por ejemplo, las torres de concreto que soportan el restaurante, o la estructura metálica, en concreto reforzada, utilizada para el museo. Una de las principales razones por las que se aumentó el precio del proyecto fue la cimentación. En el Metropol Parasol se utilizaron pilotes, el problema fue que estos pilotes pudieron ser de menor longitud y menor diámetro. Los pilotes construidos en el Metropol Parasol tienen un metro de diámetro y 45 metros de longitud. Estos llegan a un tipo de rocas sedimentadas llamadas marcas. Sin embargo, luego de hacer los estudios correspondientes, se encontró que teniendo en cuenta el terreno, se pudieron hacer pilotes de 20 metros de longitud y 65 centímetros de diámetro, ya que no era necesario llegar tan profundo, sino que se podían apoyar en la capa de Zahorra, en donde están apoyados la mayor parte de las estructuras de Sevilla. Esta falta de cuidado en los cálculos generó un sobrecosto de 1.5 millones de euros. El primer paso del proceso constructivo del Metropol Parasol fue claramente la construcción de las piezas de madera para la malla, las cuales, debido a la geometría misma del proyecto, tenían diferentes requerimientos tanto en grosor como en longitud de la pieza, razón por la cual cada pieza fue diseñada en un proceso semi-automatizado con unas características particulares. Se partió de unas láminas de 2.4 y 3.3 centímetros de grosor que se pegaban una sobre otra según la pieza para lograr un mayor grosor, o se pegaban traslapadas si lo que se buscaba era una mayor longitud. Luego de la armada de la lámina, una máquina procedía a hacer cortes precisos de la forma que debía tener la pieza. Posteriormente, se procedió al armado propiamente dicho de la estructura, para el cual primero se armaron los troncos de la estructura, tanto las dos columnas de concreto que sostenían el restaurante, como los apoyos sobre los cuartles está el paseo y el resto de la estructura. Posteriormente, se ponían los parasoles para completar la estructura. Es importante mencionar que durante el proceso constructivo, la estructura demostró ser más resistente de lo mostrado en los estudios, al presentar menos deformaciones de las esperadas. Una de las principales preocupaciones del proyecto fue la protección de la madera de las condiciones ambientales, tales como el sol, la lluvia y el viento. La solución fue aplicar a todas las secciones un barniz de poliestireno con espesor de 2 a 3 milímetros. Esta capa cubre las fisuras que se producen naturalmente en la madera. El ancho de las láminas de madera dependen de la función estructural que tenga cada elemento y miden entre 7 y 22 centímetros de espesor. Mencionó anteriormente, el metrópol parasol tiene una estructura reticulada, en la cual las uniones entre cada sección de madera deben resistir y transferir esfuerzos hasta de 130 toneladas. Por esta razón, las uniones son el principal factor para la estabilidad de la estructura. Estas uniones son sometidas a esfuerzos axiales y a torsión. Los elementos de la unión son una biela, pieza que sirve para transformar un movimiento rectilíneo en movimiento de rotación o viceversa, que sea capaz de girar y se pueda acoplar al perfil por medio del perno. Estas uniones metálicas son adheridas a la lámina de madera por medio de la resina epóxica, tipo de pegada. Como se mencionó anteriormente, los tres factores sobre los cuales se basó el concurso fueron que éste debería convertirse en un hito arquitectónico, debería tener un lugar apropiado para albergar el mercado y un lugar apropiado para albergar los hallazgos arqueológicos. De este modo, el arquitecto planteó cinco niveles diferentes, dispuestos de la siguiente manera. En el nivel subterráneo se ubica el Anticuarium, lugar en donde se conservan los restos arqueológicos. Un nivel más arriba, más próximo al nivel de la calle, podemos encontrar el mercado, que fue diseñado por medio de islas separadas que a su vez estaban divididas en cuatro. En el siguiente nivel, podemos encontrar una plaza elevada, que funciona tanto como centro de eventos públicos como una plaza pública a la cual se puede acceder en cualquier momento del año. A esta plaza se va a acceder por medio de escaleras eléctricas o mecánicas. Un nivel más arriba, podemos encontrar el restaurante principal del proyecto. Este está ubicado en los dos parasoles cubiertos, que a su vez están soportados por las dos columnas de concreto. Para finalizar, en el último nivel, el arquitecto propone un mirador. A este se accede únicamente por medio de ascensor o escaleras mecánicas. Para este mirador, fue necesario generar una pasarela que recorre cuatro de los seis parasoles de la estructura. ¡Suscríbete al canal!